Hoy es 8 de enero y estamos en el monasterio de Bairao. Hoy es 9 de enero de 2017. Aquí están los roncadores que han soplado como unos campeones. Ahora vamos a caminar, digo yo, ¿no? Un poquito. Son las 7 menos cuarto. Ahora sí, arrancamos a las 7 y media. Día despejado. Primer pueblo. Llegamos al primero de los múltiples ríos que tiene este camino. Con un puente precioso. Un día que dentro de nada vamos a ir de corto. Aunque hace un frío, ¿qué te cagas? Portugal es el país de los ríos, decididamente. ¡Qué barbaridad! ¿Te vas a bañar, Álvaro? No, tengo unas fotos aquí. Ah, vale. Muy guapas. La estoy viendo ya. ¿Lega la ves? Lugar idílico. Hay los patitos. Hay los peregrinos, hay los peregrinos. Álvaro, ¿qué ríos es este? No lo sé. ¿Making off? No sé cuál es. Porque el ave es el otro, el de Bastelos. Este es otro. ¿El ave no es el que va a Madrid? Ponte Zameiro. Peregrino. Dos peregrinos. Y tres peregrinos. Toda esta salida de aeroporto, como sirve, con unos burretes a dos lados. Y el camino empedrado. Ahí aparecen los peregrinos. Y... Parece un pueblo. Esperemos que tenga súper. Otro puente. Otro río. Hemos encontrado un Belén de los reyes peregrinos. Aquí están los tres. ¡Hostia! Suenan las campanas. Nos han visto llegar. Álvaro, suenan las campanas. Suenan las once. Eso es San Pedro de Errates. El calor empieza a apretar. Vamos a buscar un súper. Y a almorzar. San Pedro de Errates está abierta. Todo es como España. Tugal. Está abierta. Vamos a ver qué esconde la iglesia. Fontaneiro de San Pedro. Vita fresca. Vamos a buscar el súper. San Pedro de Errates no hemos encontrado un súper, pero hemos encontrado una panadería muy rica. Bocata, bollito, austerito, chupito, en fin. Tres euros. Cada uno. Bocata de jamón y queso. Vinito o cerveza. Y un... Boyaco. Un pastel de postre. Yo me tomo una berlina. Y chupito. Y chupito, time. A usted. San Pedro de Errates. Tenemos a Santiago. Metido en la urna rodeado de cintas. Goyos. Bienvindo. Una paraeta, ¿no? Una paraeta aquí en un bareto. Gracias, gracias. Lo de hacer ver muy baratas. Mucho más baratas que en España. Nos quedan nueve kilómetros. ¿Cuántos son? Tres, cuarenta y cinco. Tres, cuarenta y cinco. Cuatro con suficientes. Tres tercios de un café con leche. Para que veas. Pereira. Con aquello que se ve ya ahí es Barcelos, creo. De corto y de enero. Con un par. Seguimos por el empedrado. Y salimos de noche y... Queda poca luz. Siempre pasa igual. Barcelos está por ahí. Muy cerquita. Hay cosa a entender toda. Amigos, la montaña. Albergue. Vamos a ver si está abierto. Ahí tenemos suerte. De barceliños. El equipo insuperable. Chapo. Chapo. Estamos... Chapo. Juan se ha ido a... No sé dónde. Lejísimos. A comprar. Porque quería pollo especial. Cuando nos hemos comprado en un súper. Muchosito. Y estamos aquí haciendo... Bueno, tenemos aquí de todo. Pero está haciendo... Dos ollas. Dos ollas de caldo. Con pollo. Con quesitos. Dos. No una. Dos ollas. Porque mañana hay desayuno. Desayuno especial. Sopita caliente. Sopita para desayunar. Y para mostrar lo que sobre. Con musiquita. Un aperitivito. Un aperitivito. Con wifi. Para qué queremos más. T Beta. Dios... Toba. Toba. ¡Vamos, vamos! ¡Que viva el camino! ¡Woo! Intoll. ¡Cinicón! ¡Huu! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.